¡Hola! Estamos en el aeropuerto el viernes 20 de enero, de camino hasta Muda, a la conferencia europea de redes coreanas en Internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Hoy es el domingo 22 de enero. Llevamos ya dos días de la conferencia europea sobre redes sociales, Internet de los jóvenes. Y estamos ahora mismo paseando por aquí por Estambul por unas calles típicas, viendo un poco un barrio residencial, que es donde está la sede social de la organización, que nos está acogiendo en este evento. Y está siendo bastante interesante, hemos hecho varios trabajos en grupo sobre discriminación. Y ahora por la tarde vamos a ver la película de las redes sociales, la de esta que se la dice. Estamos aquí en una universidad privada que está en la universidad. Estudios trabajan cerca de un año, dos años, excepto tres años que trabajan. ¡Muy bien! Hola, estamos aquí en la universidad Soliman Saq, en las afueras de Estambul. Y hemos estado haciendo tres workshops con los impuestos generales de los clientes aquí en la cafetería. Uno de los talleres que hemos hecho era sobre intercambios entre varias ONGs y sobre prácticas de trabajo entre varias ONGs diferentes. Establar ni solo en la multimodela, sino todos los intriguinges. Hola a todos, estamos ya en el aeropuerto de Vuelta a Madrid. Ya está, es el último día ya que vamos a estar aquí en Estambul. Hemos estado los dos últimos días en la Universidad Solimansa, haciendo actividades con estudiantes turcos. Bastante afortunados porque van a una de las pocas universidades privadas que hay en Turquía que cuenta con muchos medios técnicos. Y hemos hecho algunas presentaciones, nos han comentado algunos proyectos de ambiente europeo que quieren desarrollar y para los que están buscando entidades cooperantes con ellos que participen en los intercambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!